El colectivo de la UVB Pesquera del municipio matancero de Ciénaga de Zapata trabaja en la reparación y mantenimiento de las embarcaciones para la temporada de la Viajaigua que supone la etapa de mayor captura de peces de todo el año. Aquí en estos momentos estamos desarrollando labores de limpieza, reparación de embarcaciones, higienización de la unidad y preparándonos para la corrida de la Viajaigua que comienza a partir del día 20 del mes de abril. Con ayuda de todos los pescadores con su entrega, a su embarcación, hemos logrado todo esto que tenemos, hemos reparado y hemos adecuado su embarcación. En esta misma que estamos ahora mismo se reparó su motor y se dio la pintura. Está lista completamente para la corrida de la Viajaigua. Durante los primeros días del mes de abril, la unidad entregó a la industria 6 toneladas de sardinas destinadas a las dietas médicas. Esta unidad tiene un plan de producción hasta el cierre del primer trimestre de 138 toneladas. Tenemos capturados 79 toneladas a un 65% de producción con algunas afectaciones desde el punto de vista de combustible. Con la corrida de la Viajaigua que se extiende hasta el mes de agosto, los pescadores de la Ciénaga de Zapata tienen el compromiso de aumentar los indicadores productivos para cumplir con el encargo estatal las ventas a la población y al turismo. Para esta campaña, en la UEB cuentan con una plantilla de 80 pescadores, 10 barcos y 12 enviadas. Además, poseen una planta para la producción de hielo con el objetivo de conservar las capturas hasta su traslado a la industria. Desde Matanzas, Blanca Bonachea Rodríguez, Canal Cubano de Noticias.